Hola, soy Cérdito Crack y hoy veremos la evolución de Choc entre los juegos de Angry Birds. Ojalá este no me tarde tanto en hacer como el de Red, pero bueno, comencemos. Choc apareció por primera vez en Angry Birds Classic, donde era un pájaro triangular, a diferencia de los demás pájaros, este era triangular y no circular, y era de color amarillo. Tenía la habilidad de que cuando lo lanzabas y tocabas en la pantalla, este iba con una velocidad no tan rápida, pero bueno. Después en Angry Birds Season fue el mismo pájaro, no cuenta en sus trajes, obviamente. Después siguió el Angry Birds Rio, donde Choc era el mismo pájaro, pero ese diseño, pues una poca diferencia, que no sé si se note, pero era el mismo pájaro. Que también en Angry Birds Rio hubo una actualización, donde le pusieron su diseño de Angry Birds Toons. Y también existió Rocket Twist, que era un Choc con gafas y montado en un cohete morado, que estará aquí en pantalla. Después salió el Angry Birds Friends, donde Choc se veía igual, pero en una actualización, Choc se veía con un diseño de Angry Birds Toons renderizado. En Angry Birds Space, Choc era de color morado y se llamaba Laserbeard, y tenía como una antifaz en la cara, no sé si se puede decir así, y tenía una capa roja. Como dije anteriormente, el de Choc en Angry Birds Space, que se llama Laserbeard, era morado. Después salió Angry Birds Star Wars, donde Choc tenía el traje de Han solo, porque Angry Birds Star Wars era una colaboración con Star Wars. En Angry Birds Go, donde los pájaros competían en autos, Choc era el mismo pájaro amarillo, pero la diferencia era que Choc era de un modelo 3D, o sea, en 3D. En Angry Birds Epic, Choc era como el diseño de Angry Birds Toons, pero más caricaturesco, y tenía un sombrero como de brujo de color azul. Después siguió Angry Birds Transformers, donde los pájaros volvían a su 3D, y Choc se veía como Bumblebee, porque era una colaboración con Transformers. Pues en Angry Birds Pop, Choc se veía casi igual con su diseño, era como el Angry Birds Toons renderizado esta vez. Pues en Angry Birds Five, su diseño, que ya era el Angry Birds Toons, ya no era renderizado, pero se veía casi igual. Esa es la única imagen que logré encontrar. Y en Angry Birds 2, se veía casi diferente, pero un poquito más amarillo que naranja. Y en Angry Birds Action, Choc era con su diseño de la película, y pues no sé, se levantaban las bromas, ¿sabes? Y en Angry Birds Flash, volvería a su diseño de Angry Birds Pop, solo que un poquito menos renderizado. Y después en Angry Birds Evolution, no encontré imagen de este, pero tuvo bastantes versiones. Después Angry Birds Match, donde Choc se veía con su diseño de la película, y se veía con un pico mucho menos largo, y se veía más chiquito, ¿sabes? Y se veía con su diseño de Angry Birds Friends, o sea, en un Choc, Angry Birds Stones. Y bueno, ya hasta aquí termina este video, no sé si tardo tanto, no sé, pero si te gustó, recuerda, pues, puedes darle like, también si quieres, puedes suscribirte, ya que eso me ayudaría a ser aquí en YouTube. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy cierto que aquí me olvido.